Hola chicos, ¿cómo están? Movimiento raro Hola chicos, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo Y en este vídeo vamos a hacer... Bueno, voy a empezar yo explicando, ¿vale? Vamos a hacer el show challenge, ¿vale? Que es, a ver, es como la... El reto de la sopa, ¿vale? Nos hemos inventado nosotros Es por telepatía, ¿vale? No hemos jugado el slime, pero como... No queríamos hacer tanto lo mismo Hemos dicho de sopa, ¿vale? Porque estamos muy creativos Así que, ¿cómo se hace? Pues mira, chicos, por ejemplo Tenemos... Aquí, por ejemplo Las pebritas del sésamo y el azúcar, ¿no? Y tenemos que decir, como por ejemplo El turno de la ronda Del azúcar y el sésamo Y por ejemplo Como tenemos una pared que no nos puede imaginar Pues mira, por ejemplo Yo elijo lo que Creo que él ha elegido Es por telepatía Entonces, más o menos, sabemos esto Y bueno Explicado genial Pues vale Vale, a ver... Pues vale, a ver... Aquí tenemos un bol con agua Solo con agua, ¿eh? Solo con agua, ¿eh? Solo con agua, ¿eh? Solo con agua, ¿eh? Podéis ver que aquí hay parejas, ¿no? Hay cuatro parejas, ¿vale? Tenemos que hacer... Tenemos que ir haciendo esta coordenada, ¿vale? Por ejemplo, haremos... Cogeremos esto y decimos, vale Yo creo que ella va a decir esto ¿Sabes? Así Entonces, bueno, yo lo habéis viendo Pero... Al final, le hemos pidido algo con tijera Y quien pierda Tendrá que beberse un poquito de la sopa ¿Vale? Que asco Y bueno... Ya no... Comenzamos ya Que... Me cago en dedo Y prohibido mirar a la cámara Que se ve... Nuestra de esto, ¿eh? O sea, prohibidísimo Uy, es verdad ¿Vale? Prohibido Madre mía, es verdad Nadie ha pensado, es verdad Ya Vale, venga Pues comenzamos en 3, 2, 1 y... Ya Vale, pues mira Vamos a empezar con el turno de... Del pic... Del... Del picante del infierno Vale, aquí tenemos picante del infierno No miréis a la cámara Vale, vale Súper fuerte Y aquí tenemos pimiento dulce, ¿vale? Vamos a elegir, ¿vale? Tú te quieres... Buah Vamos a decir, claro Lo ponemos en 3, 2, 1 y... Cha Yo creo que vas a elegir No es porque Yo creo que vas a elegir esto No es porque, no es porque le vas a elegir esto Me voy a elegir esto Voy a elegir esto No es porque le vas a elegir esto No, no es porque le vas a elegir esto ¿Pues cuidado? No Bueno, voy a eliminar un poco con el palillo que tenemos con palillos y una fila de encero Vale Bueno, eh... es que claro esto hay que poner mucho porque es o sea porque las dos cosas molestan mucho vamos con el siguiente turno aceite y vinagre aceite o vinagre vale vale vamos a empezar ya en 3, 2, 1, ya creo que la vas a poner, hasta creo que la vas a poner, pero por si acaso como siempre me digo por esto voy a echarlo contigo voy a resucitar ay no miren no se si lo estáis viendo pero es ya madre mía hostia huele, huele que tal el mio sabe, huele a agua y darle a echarle demasiado agua vale creo que ya le he mareado bueno turno de que? turno de que? turno de que? sal y pimienta sal y pimienta vale pues comenzamos a hacer esto canción wiring yo creo que va a echar este yo creo que va a echar este Ahora sigue muy lindo Chicos, esto me salpica en la cara y me muero Vale, ya estás tú Sí ¿Vamos a la cámara? No Así que aún queda lo de las papitas estas y el azúcar moreno Uy, esto cuesta un montón, ¿eh? Porque se adivina por el ruido Venga, tres, dos, uno Espera, ya no he echado aún Así lo tenemos Así lo tenemos Bueno, remeramos Vale Listo Vale, ya hemos acabado Así que, bueno, vamos a... Ahora vamos a decir los ingredientes Vale, ya podemos mirar Carlota estaba rojísimo ¿Es que te ha quedado? ¡Ostras! Ah, has hecho aceite y el vinagre O sea, mirad el mío Y mirad el mío A ver, bueno No sé qué tanto El tuyo no puede sentir ya No, sé Mira el suyo O sea, está súper rojo Está como... Bueno, no, mira Ahora en serio Está rojísimo ¡Hostia! Vale, vamos a ver En la hora si queréis O os aguantáis Y vamos a hacer No, espérate Espera, hace un segundito Vamos, espérate Nos aguantamos Vale Luego hacemos otro vídeo, ¿vale? Y ya Vale, tú que le has puesto De sección de picantes ¿Qué le has puesto? De primero Tú de primero te las has puesto Y ves a la habitación Espera Mamá, espérate Mamá, ahora tendré que cortar esto ¡Jolín, mamá, tío! Vale Una, dos, sí Calla, ¿eh? Una, dos, sí Bueno Bueno La sección de picantes Tú que la has puesto de primero De primero De primero De picantes Vale Teníamos estas dos Y elegido picante e infierno Yo Picantes Yo he elegido pimentón dulce Ensé Es que el picante A mí no me gusta tanto Bueno Un día mi hermano me dijo Me dio una sopa Que picaba un montón Y me dijo No me gusta nada Vale, vale De sección de aceites Y esas cosas ¿Qué te las has puesto? ¿Vinagre o...? Yo vinagre Vale De aceite De sección de sal y pimienta ¿Qué le has puesto? ¿Qué le has puesto? Espera De sección de sal y pimienta Sal Sal ¿Sal? Obvio Y por último ¿Qué le has puesto aquí? ¿Azúcar moreno o...? Estas cosas Azúcar moreno Vale Bien, bien Bien Hemos decidido Vale Pues ahora tenemos estos dos iguales Pues venga Pues venga Vamos a elegir ¿Qué le vamos a echar? Chicos Esto es un extra Vamos a elegir Si le vamos a echar Como los dos hemos tenido esto Que nos ha sobrado Y ahora también ¿Vale? Coge eso y esto La pimienta y eso ¿En la cúcar? No ¿En la otra cosa? Ay no Vale Vale ¿Se sabe? Bueno Ese es un extra ¿Vale? Porque así es más largo Bueno Vamos a en 3, 2, 1 Y ya Yo le he hechado Ey no mires tía No, pero ¿Qué te lo hemos elegido ahora? Pues elegí entre estos dos Porque son los dos que nos ha sobrado iguales Vale No mires a la cámara Tenemos que echar en 3, 2, 1 Y ya Yo creo que le he elegido esto Yo sí Yo sí Yo sí Yo he echado Sí Madre mía Es que no estoy segura yo Bueno Vale ¿Ya? Sí ¿Tú te lo has echado? Yo también Vale Es cierto Vale chicos Ahora Que nos ha sobrado a los dos Bueno De igual Eh Vamos Venga A ver Quédame mi ligera ¿A uno o a tres? Una Venga va Una Dos Sí Un dos Tres Ya Un dos Tres Ya FFUCK Pero calmate Hija Calmate Chicos Tienes que beber Se la he bebido, yo la he visto Qué asco ¿Ves? ¿Ves cómo se la he bebido? Qué asco Bueno chicos, ya me gasté aquí el video de hoy Pero me ha gustado que me ha morido Bueno, adiós Este video estarán los dos canales Adiós